Con el humo se sabe dónde perfecha, con el humo de un cariño nace en los celos. Son los hijos que velan junto al que duerme, y su un panto le obligará a que despierta. Y yo logrará de verdad para siempre dormir en alma, y en la cerdilla del amor aquel, borrar el vestido de aquella mujer. Por una puerta de la alma va saliendo la imagen muerta, por otra puerta llama la imagen que podría curarme ahora. Se vente por los ojos y a veces sueño, y yo lo veo. Cariño de mi alma recién nacido, la llame sin que hay, de aquel cariño de la ilusión. El amor es la mar y me da la llama, y en las heridas muertas me da la roja. El amor se alejarga en los destines, y parece dormido pero no duerma. Hay quien logrará de verdad para siempre dormir en alma, y en la cerdilla del amor aquel, y en la cerdilla del amor aquel, borrar el vestido de aquella mujer. Y en la cerdilla del amor aquel, y en la cerdilla del amor aquel, y en la cerdilla del amor aquel, y en la cerdilla del amor aquel. Gracias.